El mundo economía y negocios, pionero en el desarrollo de plataformas multimedia para estar bien informado del acontecer financiero y económico, generó una novedosa y práctica aplicación que está disponible para todos nuestros usuarios a través del iPad y de tabletas que funcionan con el sistema operativo Android. A través de este ícono, accedemos a la aplicación para visualizar el mundo economía y negocios. Una de las cosas que recomendamos para tener acceso pleno a la funcionalidad de la misma es registrarse. Para eso, deberán hacer clic aquí y luego llenar el formulario. Una vez registrados, únicamente deberán colocar su usuario y contraseña. La aplicación con la intención de favorecer la manipulación y maniobrabilidad por parte de nuestros usuarios se estructuró en tres partes o carruseles de información. En la parte superior, visualizamos las noticias más destacadas. Además, podemos ver la caricatura del día de Eduardo Sanabria o Edo como es mejor conocido. Si queremos ver noticias aún menos recientes, desplazamos la barra del carrusel hasta el final y presionamos el símbolo Más, con la intención de ampliar el espectro de las informaciones. Para que la localización de la información fuese aún más simple para nuestra audiencia, colocamos estas pestañas en la parte inferior, identificadas con colores, que van a estar relacionadas a los que se muestran junto con cada noticia en el carrusel. Cuando queramos ampliar alguna información, solo debemos hacer clic en ella y automáticamente se desplegará en el lateral derecho. Allí tenemos la opción de ampliar o reducir el tamaño de la letra, dependiendo de nuestra capacidad visual. Podemos desplazarnos hasta el final para leerla en su totalidad, e incluso la podemos compartir. Para eso, solo debemos hacer clic en la parte superior derecha y nos van a aparecer varias opciones. Por ejemplo, para enviarla por email, solo debemos cliquear acá, y colocar en el desplegable el destinatario y luego marcar enviar. Con un procedimiento similar, podemos compartirla a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Podemos también añadir esta noticia a nuestros favoritos. Para eso, simplemente marcamos este botón y seleccionamos la opción Añadir a favoritos. Para corroborar que se encuentre añadida, únicamente cliqueamos en Favoritos y visualizamos si el titular se encuentra cargado en el listado. En la parte de abajo de la noticia, nos aparece un enlace que nos invita a valorarla. Allí, podemos adjudicarle hasta 5 estrellas dependiendo de nuestro gusto o interés por la misma. También, en la parte inferior de la noticia, aparece la opción de hacer un comentario. Allí, además de poder ver los comentarios de otros lectores, podemos añadir uno de acuerdo con nuestro criterio. Una de las herramientas que nos brinda la aplicación es el botón de ayuda, que está situado en la parte superior derecha. Allí, al cliquear, nos aparece automáticamente un visual con una asesoría rápida para la manipulación de la aplicación del mundo economía y negocios. Otra posibilidad que tenemos con la aplicación es la personalización. En la parte superior izquierda, podemos presionar este ícono para establecer nuestras preferencias de lectura. Allí, podemos programar la misma para que nos muestre únicamente aquellos tópicos que sean de nuestro interés. La aplicación está diseñada de tal manera que pueda visualizarse perfectamente, en formato horizontal o en formato vertical. Como pudieron apreciar, es una aplicación sumamente sencilla y completa, que le brinda a los usuarios de iPad y tabletas con sistema operativo Android otra posibilidad de estar siempre informados a través del mundo economía y negocios.